Me siento tan distante y tan cerca a la vez Descifrando tu silencio Y entonces me imagino dentro de tu piel Pero pierdo en el intento Y por más que uso tan de amor, nunca le das Si supieras que puedo morir por ti Inalcanzable como estrella tan distante Un amor casi imposible, invisible como el aire Eres tan inalcanzable, tan sublime como un aire Un amor casi imposible, como fuego que no abre Te me has vuelto inalcanzable Inalcanzable Me vivo en la vereda de tu soledad Cuando alguien te lastima Ya habrá que decirte que no hay nadie más Que te ame sin medida Como fue que no eres un esperado Porque no te salve en paz Si supieras que puedo morir por ti Inalcanzable como estrella tan distante Un amor casi imposible, invisible como el aire Eres tan inalcanzable Eres tan inalcanzable, tan sublime como un aire Un amor casi imposible, como fuego que no abre Te me has vuelto inalcanzable 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 como estrella tan distante Un amor casi imposible, invisible como el aire Eres tan inalcanzable, tan sublime como un aire Un amor casi imposible, como fuego que no abre Cuando alguien te muerta Te me has vuelto inalcanzable 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 Gracias por ver el video.